Hola, queridos amigos de Radio Universidad y el Espacio de Picuro. Estamos en la casa del escritor Roberto Espeche Trapani y vamos a hablar con él. Vamos a preguntarle qué estuvo haciendo durante estos dos años de pandemia. Él ya hizo una entrevista para Radio Universidad, la pueden buscar ahí acá abajo en el canal de Miguel Figueroa. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo bien, muy bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte nos acompaña un lindo sol, sol otoñal. Estamos ya entrando, vamos a entrar al invierno. Vinimos a tu casa para, bueno, un poco felices, ¿no? Porque se ha terminado esta pandemia, a pesar de que hay que seguir cuidándose para que no se disparen los casos. Pero queremos preguntarte qué estuviste escribiendo. Bueno, no se ha terminado la pandemia, ¿no? No, seguimos. Sí, seguimos. Sí, dicen, dicen, mi neuroentrenadora, Marisa Cardoso, me ha dicho que la pandemia esta va a durar 30 años. Uh, tenemos más, 2050. Hasta 2050. 2050. Sí, sí. Y hasta esa época, ¿tenés pensado publicar algo o no? Y ahora tengo pensado publicar un libro, un libro que se llama El Vendedor Insaciable. Ajá. Que, bueno, ya ha andado circulando una nota por tres continentes, creo, tres continentes. En tres continentes anda circulando una nota que ha hecho César Chelala. Sí. En un encuentro que hemos tenido nosotros en 2018, creo, 2000, no me acuerdo. Sí, antes de la pandemia, en 2019, por ahí, hemos tenido un encuentro. Yo lo he conocido a César, acá en, ahí en Cúspide. Ajá, en la librería Cúspide. Y, bueno, yo a César le he regalado un libro de Perseverancia. Sí. ¿Tu primer libro? Sí, mi tercer libro, en realidad, Perseverancia 3. Ajá. Y él me ha dicho, él me ha dicho, no, yo te lo quiero pagar. No, señor, vos me lo vas, vos me lo vas, yo te lo regalo. Y después en una, él me ha dicho, no, yo te lo quiero pagar, que no sé qué. Vos no te preocupes por mí, César, porque yo sé cómo cobrarme. Claro. Yo sé cómo, yo sé cómo cobrarme. Bueno, esa noche le he dicho, vos me vas a invitar a cenar esta noche. Y hemos ido a, ahí a la pisada. Sí. Y, bueno, le pedí que me comí pisa y, bueno, y él pagaba. Claro, y está, está lindo. Y, pero César, y después, no sé, conformo con Págame con eso, me ha publicado esa nota que la ha vendido. Sí. En, en, como día diario, una nota que se llama An Insatiable Salesman, que es en inglés y la ha vendido primero en Australia. En, en el Middle East International de Australia, después, en, seguramente en Europa o en Estados Unidos. En, en Estados Unidos, en cinco diarios de Estados Unidos, seis, seis diarios de Estados Unidos. Después, uno de, uno de, uno de Egipto, uno de Israel. Y después, uno de, de Buenos Aires, pero ese en castellano. Claro. El vendedor, un vendedor insaciable. ¿Y esa nota la podemos leer en internet o cómo podemos hacer para acceder? Sí, la puede leer en mi página está. ¿Cuál es la página? Hay, hay una página que es en Facebook, se llama Perseverancia y Resiliencia, todo junto y sin espacio. Perfecto. Perfecto. Después tengo una página en Facebook, no, en, esa en Facebook. Y después hay otra en Instagram que se llama Roberto Esteban Espeche, todo junto y sin espacio. Y después hay una en TikTok que se llama R.E. Espeche. Ah, esa no la tenía. Bueno. No sabía que estaba en TikTok, pero está bueno. Sí, sí. Así que ya sabemos, la gente se puede, puede ser seguidor. Para que la gente me siga, sí, para que me sigan. Y, y bueno. Además del libro Papel también me contabas, porque nosotros hablamos frecuentemente por teléfono, me contabas que también está el digital, el libro Perseverancia. Sí, está el digital, el libro Perseverancia, Perseverancia 1, Perseverancia 2 y Perseverancia 3. Perfecto. Y bueno, cuando saque el vendedor insaciable, también lo voy a hacer en papel físico y digital. Muy bien. Y podemos saber cuándo va a ser publicado o no? O eso es una sorpresa. No, 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 estoy, yo estoy esperando, estoy esperando terminar de, terminar de editarlo. Bueno, yo ya he terminado de, de escribirlo al libro, pero le, me faltan unos cuantos títulos para terminar de editar el libro. Y, 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 y como es muy oneroso, ahora, y ahora no estaba en, eh, esto último. Como, por la pandemia y qué sé yo, y por otras cosas. Bueno, estos meses, he dejado de editar. Y también, por otras, por otras razones, por, he discutido con mi editor, se había enojado. Y, 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 y después ya, 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 eh, eh, he conseguido que, que retomemos el, que retomemos el... ¡Gracias!